En Estelí se realizó el cabildo informativo, espacio donde se presentó el informe de la gestión municipal correspondiente al año 2023. Principalmente es una rendición de cuenta de todo el presupuesto ejecutado en el año 2023 y se hace en el primer trimestre de cada año. Ustedes saben que muchos proyectos no concluyen exactamente después del 31 de diciembre, sino que hay un periodo también de cierre en el primer trimestre de cada año. Rendimos cuenta alrededor del plan de inversión municipal que se hace, en este caso particular del 2023, la ejecución, la recaudación, todos los proyectos que se ejecutaron. En este encuentro, las autoridades municipales presentaron el informe detallado y transparente sobre su gestión, donde destacaron los proyectos que han ejecutado e inversiones realizadas. El 22,5% que se divide en salud, educación, medio ambiente y agua y saneamiento. El otro gran bloque de proyectos tiene que ver mucho con los proyectos de calles para el pueblo, agua y saneamiento rural, electrificación rural complementario con Enatrel, el trabajo con la cultura, con el deporte, hemos hecho buenos proyectos que este año se inauguraron en el 2023 como las casas de cultura y creatividad, las escuelas de música, danza y creatividad en el campo. De igual manera, todo lo que son las disciplinas deportivas en béisbol, fútbol, judo, voleibol, basquetbol y muchas más disciplinas, pues que hemos venido impulsando y complementando el esfuerzo con el Instituto Nicaragüense de Deportes. El presupuesto del año 2023 fue de 380 millones de Córdobas. Tenemos una proyección de nuestro presupuesto 2023 de aproximadamente 380 millones de Córdobas y llegamos, sobrecumplimos en un 20%, aproximadamente en 400 millones, 450 millones de Córdobas, que fue una excelente recaudación la que tuvimos. El presupuesto se divide en dos fuentes, transferencias municipales que otorga el gobierno central y fondos propios de la municipalidad. En mi barrio hemos visto tantos logros que no puedo enumerarles. Ahorita está pendiente el arreglo de una calle, que eso traje yo hoy una carta, este cabildo. En el barrio Aristeo Benavides, que es donde yo vivo, pues casi todas las calles ya están adoquinadas con sus punetas y ahorita unas callecitas que se habían quedado ahí ya están incluidas para este año 2024 o el 2025 y eso es de satisfacción para la población porque te da mayor seguridad, hay vías con mejor acceso. En el barrio Los Ángeles nos sentimos muy orgullosos, sobre todo con la atención de salud. Ahí nos sentimos orgullosos porque el alcalde ha estado pendiente con la reparación de calles, él está pendiente con los programas de salud, de escuelas. En ese año aperturaron más de 450 negocios, lo que refleja un crecimiento económico en la ciudad, les informó Tatiana Ruiz.